Hermes Machado, antes que nada, bienvenido y buenos días. Buenos días, un gusto estar acá, bueno, por invitación de Diciacomo, chico. Y bueno, en un año más de Radio Libertadores, si no me equivoco va a ser el 17. Exacto. Hermes, si hablamos de Libertadores, hablamos de Diciacomo, ¿no? Usted conoció mucho a Diciacomo, ¿qué nos puede decir de él? Previo a la radio también, porque fue un hombre que le aportó mucho a la radio en general salteña. Más allá de Libertadores, que después comienza hace 15 años atrás. Bueno, yo me inicié en radio en Radio Rappay, la vieja Radio Rappay. Diciacomo, se trabajaba en Radio Cultural, haciendo creo que la Quiñela y todas esas cosas. Después Radio Rappay, vuelvo a reiterar, la vieja Radio Rappay comenzó, creo que en Glacia Artigas, y ahí es donde comenzó a ir a trabajar. Después ya pasó a Clácer de Arrañaga, yo conozco esa parte porque ahí fue donde yo ingresé a trabajar junto con él. Bueno, lógicamente que desde ya un compañero excelente, incluso a mí me enseñó muchas cosas de la radio, porque yo era muy neófito en eso, pero me gustaba, siempre me gustó trabajar en radio. Yo venía a trabajar en una casa comercial muy grande acá en Salto, y bueno, entré en la radio y lo tuve como compañero al Chencho. ¿Y qué te puedo decir del Chencho? Un gran amigo, un compañero, aparte de lo que teníamos nosotros en la radio, era un grupo muy lindo. Y hemos trabajado por lo menos cuatro años juntos en esa radio, que nos llevó a tener un contacto íntimo muy lindo, o sea, como compañero, como que me ayudó a trabajar en radio, enseñándome ciertas cosas que yo no conocía, que bueno, ya sabía. Algo fundamental y muy lindo fue el trabajar con el Chencho. ¿Qué es lo que más quedó de él? El compañero. Muy compañero. Lo conocí y siempre él estaba abierto a cualquier cosa, a la que uno le preguntara, él siempre decía, no, flaco, mirá, hace esto, en aquel tiempo que yo era delgado. Flaco, no, me voy a tener que hacerlo así, 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 tan fenómeno. Y bueno, mantuvimos una relación muy linda con él y con los demás compañeros, que creo que los demás compañeros también lo recuerdan como tal. Hermes, ¿qué recuerdo tiene del comienzo de Libertadores en este caso, el emprendimiento de, decía como hace 15 años atrás, seguramente con sus dificultades, pero el comienzo de este radio? Bueno, ya el tener una radio es una lucha, y yo me imagino la que habrá tenido Chencho, de salir adelante, tratar de que Libertadores esté en el aire. Para él, yo entiendo que fue una lucha muy grande, pero como el hombre de radio que fue, yo pienso que él, gustosamente, la radio para él era su vida, que era su vida. Y siempre le encantó, y bueno, y al tener una radio que quizás alguna vez lo soñó, para él fue un triunfo, él comenzar en Libertadores, ¿no es cierto? ¿Con qué Libertadores se encuentra hoy? Usted, digo, desde el lado de afuera, pero teniendo conocimiento de radio. Bueno, yo escucho Libertadores, en algunos programas, cuando está en Negros Ríos, cuando, y de tarde hay folclores, creo que hay algo de eso, y no me pierdo los programas de la medicina, porque eso me impuso el Chencho, si no me equivoco, porque, dice, mi señora me dice, pero qué, estás escuchando la medicina de vuelta, y digo, mirá, se los cuento de memoria, pero igual lo escucho porque me muero de risa como lo cuenta el tipo, y eso fue una iniciativa del Chencho, creo que, que se mantiene esos Libertadores, ¿no es cierto? Bien, ¿algo más que quiera destacar o decir de Isiá como de la radio? Bueno, lamentamos la pérdida de él. Todos lamentamos porque de él se fue una parte, y una parte de la gente de radio es alto, ¿no? Porque lo recordamos así, hablar de Isiá como es hablar de radio prácticamente, porque siempre estuvo al frente con su inconfundible voz, que lo conocíamos todos, y para nosotros fue algo que, lógicamente, el sentir a la pérdida de un compañero no llena de tristeza total, ¿no? Más él, un hombre joven, un hombre con un espíritu bárbaro, y que, y bueno, gracias a Dios, yo creo que los hijos siguen el camino de él, y creo que Libertadores está en buenas manos. Hermes, el saludo final por los 15 años. Bueno, augurándoles a quien más, en estos primeros 15 años, y van a pasar muchos, ojalá que estos chicos sepan llevar Libertadores adelante, yo creo que sí, porque es una lucha de cada día, y ya desde ya los felicito a ellos por seguir la senda del padre. Nada más.